Si observamos nosotros lo que ya sabemos, entonces, la prevalencia en la población mexicana es de aproximadamente un 30%. Uno de cada dos mexicanos mayor de 50 años será hipertenso en más del 90%, en alguna etapa de su vida en más del 90%. O sea, más hipertensos conforme se vaya avanzando en la edad biológicamente hablando. En México el 75% de la población hipertensa es menor a 54 años representando la etapa productiva del mexicano y 61% de los pacientes desafortunadamente lo desconocen. Menos del 5% de los pacientes que saben hipertensos apenas se encuentran en control. Y hay algunas estadísticas de la Secretaría de Salud reportadas en el año 2003-2004 que nos dicen que cerca del 14% de la población de nuestro país hipertensa siquiera se encuentra controlada. Estamos entonces ante una gráfica en donde el principal objetivo que les debo de presentar es lo que les había mencionado, que precisamente la hipertensión arterial se encuentra principalmente en la etapa productiva. Pero si a esto le sumamos el incremento, la prevalencia de hipercolesterolemia del 26 al 40% en la etapa productiva, estamos ante un problema bastante, bastante serio. Si le hago caso o si le hacemos caso, perdón, a esta República Mexicana con varios colores, pues encontraríamos que la prevalencia de hipertensión arterial es diferente y se modifica en base a la región en la que a la República Mexicana se encuentre. Pero aquí yo les invitaría a que toda la República Mexicana realmente la pintáramos de un solo color y no con fines partidistas, sino que realmente el problema de hipertensión arterial es un problema bastante serio y que, como lo pueden ver en la porción inferior de esta diapositiva, la hipertensión arterial desafortunadamente no puede ser eliminada, sin embargo, sí puede ser controlada al identificar los factores de riesgo para su desarrollo en los cuales se incluyen todos estos que ya se ha hablado ampliamente, que ya conocemos y que debemos de tratar en forma totalmente integral. Cuando hablamos entonces de cómo debemos de tratar al paciente hipertenso, creo que todos hablamos de la modificación en el estilo de vida, de la disminución de peso, del hacer ejercicio y quiero que vean ustedes en esta tabla el rango aproximado de la reducción de la presión arterial que nosotros estamos recomendando y que si logramos modificar la reducción en cuanto al peso, logramos una disminución de 3 a 10 milímetros de mercurio en cuanto a presión sistólica y mucho menos en diastólica. Estaríamos hablando entonces que logramos parcialmente el objetivo y subrayo y lo pongo en mayúsculas, parcialmente. Si esto, la adopción de la dieta DASH, la reducción de la dieta de sodio, pues son reducciones que pueden ser añadidas al tratamiento farmacológico, pero que de ninguna manera les sustituyen. Así igualmente se obtiene un beneficio relativo con el incremento en la actividad física y la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. Pero lo que no hacemos o cuáles metas realmente nos son alcanzadas. Si todos reconocemos que tenemos una gran parte de la población en nuestro país que no alcanza las metas, entonces, ¿cuáles son las metas a las que debemos de llegar? Sistólicas entre 120 y 139 y diastólicas de 80 a 89 consideradas como cifras de prehipertensión. Creo que aquí el principal mensaje es que en cuanto a tener estas cifras, nos habla de la modificación en el estilo de vida, como lo estamos viendo nuevamente en esta tabla. Sin embargo, el riesgo de la enfermedad cerebrovascular se duplica cuando aumenta de 20 a 10 milímetros de mercurio, respectivamente, por arriba de 115 sobre 75. Y aquí quiero recordar algunos de los aspectos más importantemente relacionados con que el que no se preocupe, su presión arterial está un poquito elevada nada más. Al hablar de un poquito elevada, entonces, estamos hablando de un riesgo bastante importante. Segundo punto, lo que no hacemos, las metas no alcanzadas, va relacionado con el retraso en el inicio de la terapia farmacológica, sobre varias circunstancias que en el cuadro inferior ustedes pueden ver. El paciente siente aversión para tomar medicamentos y el hecho de que deben de tomarse de por vida. Bien se utiliza medicina alternativa, que creo que no estamos peleados con ella. Son buenas las medidas que nos guíen a que el paciente sienta más confianza y tenga control en cuanto a la presión arterial. Sin embargo, no sustituyen el tratamiento y conste que lo repito por segunda ocasión. Se tiene la mala percepción de que la hipertensión no compromete la vida y desafortunadamente cursa asintomática. Ese es otro gran problema. Pero habitualmente se inicia con dosis progresivas y no sostenidas del tratamiento antihipertensivo. Aquel famoso tratamiento escalonado que se nos decía en los años 70's, que fuéramos iniciando con dosis progresivas lentamente cada medicamento hasta llegar al tope, todavía se sigue usando de tal manera que hoy tenemos que la mayor reducción de la presión arterial se presenta con regímenes intensivos. Esto es más de un tratamiento, más de un fármaco antihipertensivo. Por tal motivo entonces, debo de resaltar que el porcentaje de pacientes hipertensos tratados y no tratados, en la porción inferior, apenas el 26-27% en países como Suecia o Alemania, apenas lo alcanzan. Y en nuestro país estamos sobre el 20-34%, dependiendo la estadística que estamos viendo. Y esto es en etapas productivas, o sea, apenas el 30% de los pacientes reciben tratamiento y otro porcentaje similar apenas alcanza el control. ¿Qué quiero decir? Que de este 30% que reciben el tratamiento, lo tomamos como un 100%, entonces otro 30% apenas alcanza el control. ¿Qué estamos haciendo con el 70% restante? Esta es una de las primeras conclusiones que debo de dejar y que han quedado perfectamente claras y establecidas. En cuanto a presión arterial se reviere, es perfectamente claro. Y cumplo con el segundo punto que puse como objetivo en mi segunda diapositiva. La presión arterial, entre más bajo es mejor. El doctor Gómez Álvarez hablaba algo muy interesante en relación a los niveles de lípidos y que ciertamente aplica en forma similar en cuanto a la disminución de la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, cuando la presión arterial tiende a ser menor que con respecto a cuando la presión arterial tiene cifras por arriba de las metas. De tal manera, yo quiero dejar y hacer énfasis en algo que me parece sumamente interesante. Parece ser que las guías o los consensos que habitualmente se emiten por las sociedades médicas, por la sociedad europea, por la sociedad americana de cardiología y hoy estamos trabajando fuertemente en modificar el consenso mexicano de cardiología y la norma oficial mexicana, parece ser que se hacen con la finalidad de no seguirlas. Parece ser que son elementos que el médico en muchas de las ocasiones obvia. Obvio, obvio, pero hoy tenemos más que nunca que involucrar al paciente también para que conozca las metas a las que debemos de llegar y establecer algo muy importante. Quiero hacer un paréntesis. Este gráfico a mí me parece sumamente interesante. Está conocido, fue publicado en el European Heart Journal de este año en donde se le conoce como la paradoja de Rhodes. Va establecida, si ustedes se fijan a su extrema del lado izquierdo, la distribución, el riesgo de la distribución de la presión arterial entre más alto, mayor, se incrementa el riesgo y conforme va creciendo la línea entrepunteada con puntos pequeños, puntos más largos, más grandes o una línea continua, hay un punto en el que confluyen y hablan de una paradoja en la cual el paciente aparentemente se encuentra controlado. Este punto, esta paradoja, precisamente nos implica que los pacientes que no tienen riesgo cardiovascular como es el que se encuentra en esta pequeña línea, súbitamente puede incrementar su riesgo y los aspectos mórbidos incrementando las complicaciones. Sin embargo, aquel que tiene un riesgo cardiovascular elevado es un riesgo cardiovascular, es un riesgo cardiovascular.